Bueno, pues Ya no duermo, es un cortometraje que acaba hablando de los vampiros, pero en sus inicios y bueno, es el comienzo y dirás al final, siempre le ha querido y ha tenido la intención de hablar de mi padre o bueno, de pasar tiempo con mi padre y de hablar de sus pasiones, de lo que siempre le ha gustado y también con mi primo. Entonces, desde luego no es un corto que utiliza el tema de la familia para hablar de los vampiros, sino más bien al revés, que utiliza el tema de los vampiros para acabar haciendo una película en familia. Ya no duermo, se ha rodado o bueno, se decidió rodar en Carrión de los Condes, en todos los paisajes que rodean este pueblo, que es el pueblo de mi familia y mis abuelos, porque creo que es un lugar que siempre, bueno, siempre he visto desde pequeña, pero creo que a lo largo de los años y a medida que ha ido creciendo, me ha ido gustando más y más y más y pienso que es uno de los escenarios perfectos para rodar una película y además me resultaba interesante poder combinar estos mundos que aparentalmente no tienen nada que ver, como es el mundo de los vampiros y los paisajes rurales. Y creo que la combinación ha acabado siendo algo especial y que nos ha gustado bastante. Y bueno, es un sitio donde me gustaría poder seguir haciendo mis proyectos y que me encanta.